Hoy haremos un centro de mesa con flores sumergidas. El material que vamos a utilizar son tres cilindros a desnivel, un espejo circular, tallos de orquídea y una rosa. Y algunas velas flotantes, papel celofán y cinta. Bueno, este arreglo es muy sencillo de realizar. Vamos a agarrar el cilindro alto y vamos a poner... El siguiente cilindro va a ser el chico. También vamos a meter unos tallos de orquídea más pequeño, de esta forma. Y el tercer cilindro va a llevar una rosa sumergida o ahogada. ¿Cómo la vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a poner en un celofán, al centro, vamos a acomodar la rosa. La vamos a encintar. Vamos a ponerle cinta suficiente para evitar que la flor flote. Vamos a hacer de la siguiente manera, agarrar la rosa y la vamos a envolver en el pastel flota. De esta manera. La vamos a meter en el cilindro. Lo más apretadito que se pueda para que el celofán no se suba al momento de nosotros echarle el agua. Lo vamos a aplastar. Aplastar. Aplastar que quede al centro. Y los vamos a llenar de agua. Acomodamos los tres cilindros en el espejo circular y los vamos a llenar con agua cada uno. Una vez que tenemos los tres cilindros llenos con agua, le vamos a incorporar a cada uno una vela flotante. De esta manera. Y vamos a poner de la misma orquídea en cada uno de los espacios a rellenar lo que viene haciendo el espejo. Así queda este diseño. Está bonito, elegante y fácil de hacer. Nos vemos a la próxima. Gritação. Aplast Non mayar. Si llega este panel no se ejecuta sinown. Suscríbete. O跳 de la mesa en cada uno de los espacios y suena. La próxima vez. La próxima vez. Aplastar un pequeño video. Un Camino. Un Camino. Segui sweetheart. Te quiero ir Un Camino. Yatros ha también. CC por Antarctica Films Argentina